Luz Lucrecia La luz me gritó, ya está, confié como marido, pegué un gran alarido, al estilo sapucay, yo nunca supe el por qué, ni cuando llegó hasta mí, al rayo ni lo sentí, tampoco aquel patador, todo el barrio se quedó, sin luz una semana, fui a parar al hospital, le gritó como un carbón, bajo el cielo azul se oye una explosión, todo iluminó, del rancho al corral, confiaba a mi bien, mírame los pies, mi cuerpito está morado por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa luz? En el túnel Por la corriente cortar, pa' cambiar este tapón, me darías la solución, bajando la térmica, la luz me gritó, ya está, confié como marido, pegué un gran alarido, al estilo sapucay, yo nunca supe el porqué, no casi supe el porqué, no solo 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 supe el porqué, no supe el porqué, no supe el por qué, no supe el porqué. Yo nunca supe el por qué, ni cuando llegó hasta mí, al rayo ni lo sentí, tampoco aquel patagón. Todo el barrio se quedó sin luz una semana, fui a parar al hospital, le gritó como un carbón. Cielo azul, se oye una explosión, todo iluminó, me rancha el corral, confiaba a mi bien, mírame los pies, mi cuerpito está morado por ahí. Cielo azul, se oye una explosión, todo iluminó, me rancha el corral, confiaba a mi bien, mírame los pies, mi cuerpito está morado por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!